¿Bitcoin es la última oportunidad para comprar antes del super subidón del último trimestre del año? ¿Es posible que sí? Te doy la información de última hora, las últimas noticias sobre Bitcoin y criptomonedas, aquí en Criptonews con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Sin duda, Bitcoin y su gráfico es una locura que intentamos nosotros pues indagar, averiguar qué hay detrás de todos estos movimientos que nos llevan de microinfarto. En microinfarto y ahora pues después de unos días felices rompíamos esta línea de aquí que decíamos que no teníamos que romper como pasó la vez anterior, la hemos roto y para abajo. En las últimas horas subiendo un poquito luz a la esperanza, pero bueno, mucha gente que está a ceniza pensando que nos vamos a tocar la línea blanca otra vez en los 53.800 o esta línea que tenemos de soporte con puntos anteriores en ese entorno en los 52.000-51.000 aproximadamente. Fíjate las últimas horas que se pone verdecín, pero que al final pues vamos en un rango entre esos 70 y pico mil y los 50 y pico mil y ahí está Bitcoin rebotando, aburriendo a las ovejas a pesar de que tuvimos buenas noticias con el IPC en Estados Unidos, 2,9, la expectativa era un 3, pero poco duró la alegría, tanto así que ahora tenemos en el gráfico semanal esta vela que se parece a la de la semana anterior. ¿Qué nos dice en mi opinión? Volatilidad, si vamos por encima de 60.000 empujan para abajo, si nos vamos por debajo de 60.000 lo empujan para arriba y así seguimos también con la gráfica mensual donde puedes ver que estamos ahora por debajo de los 60.000 intentando empujar para cerrar por encima. De esto y de mucho más hemos hablado en vídeos anteriores, no te pierdas esa comparativa con 2016 que estamos en un porcentaje similar y el trimestre feliz que podemos tener si se cumple la previsión que analizábamos en vídeos anteriores. Son vacaciones, yo sé que tienes algunos vídeos pendientes, pero venga, si tienes un ratito ahí bajo al aire acondicionado, te ves los últimos que en todos hay información. Como por ejemplo hoy este dato, tenemos media móvil, tenemos cruce mortal entre la media móvil de 50 y la de 200. Fíjate que la última vez que ocurrió, aunque suena fatal, en realidad estábamos un ratito en lateral y empezaba el subidón. Me he ido a TradingView, tienes el enlace en la descripción si quieres hacer estos gráficos, como bien sabes. Y en 2015-2016, antes del pepinazo, también tuvimos justo ese momento. En principio tenía mala pinta, pero un poquito de lateral, enseguida subíamos ya y nos íbamos a las estrellas y la luna. ¿Será similar al cruce que tuvimos en 2015-2016 o será similar a lo del año pasado? De hecho, nos dice aquí Miles Deutscher que se parece todo muchísimo a lo que ocurría en agosto del año pasado. Fijaros en el gráfico, 2023-2024, ahora, y cómo subíamos, bajábamos, subíamos, bajábamos, bajábamos, lateralidad y para arriba quizá se vaya a cumplir esto ahora. Es posible. Nos dice el Miles que además de ser similar el gráfico, también el momento, lo que estamos sintiendo, es parecido. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el interés minorista, olvídalo. O sea, no hay nadie por ahí que le hables de Bitcoin y criptomonedas y te preste sus orejas. Hay apatía entre los participantes del mercado y faltan unas narrativas claras ahora mismo para la explosión, para que entre tu cuñao y el cuñao del cuñao. Pero ya vendrán, siempre aparecen, por supuesto que sí. Si seguimos el patrón del año pasado, lateralidad tonta, lo que te digo, y nos vamos yendo para arriba. Y es que Bitcoin nos está pidiendo paciencia, pero aquí estamos en esta sesión psicológica que es Criptonews de Fan on the Ride. Acuérdate de darle al like para estar tranquilos, para, como me decís en los comentarios, calmar la ansiedad. Recordar este gráfico, 34 días solamente para que Jerome Powell nos diga, con seguridad, yo creo, que van a recortar los tipos de interés en Estados Unidos. Y 81 días para que haya seguramente un presidente o presidenta pro Bitcoin en Estados Unidos. Así que es verdad que es duro ser tan pacientes, pero tenemos que aguantar. Y al mismo tiempo, esta es la oportunidad que estábamos esperando para seguir acumulando para entrar. Porque después, como dice la canción, subirá, no podrás entrar. Veamos datos interesantes. Por ejemplo, ¿sabías que después del halving en la historia del Bitcoin, está consolidando el precio durante un tiempo y luego explota? Sí, pero ¿qué datos concretos? Pues mira, en 2016 estuvo 170 días antes de romper. En 2020, 168 días. Y de momento, en esta parte de consolidación, llevamos 129. Nos queda un poquito, estamos cerca de la meta. Casi siempre estamos cerca de la meta. Sí, pero esta vez es de verdad, de verdad. Al menos eso parece. Recordad que no soy experto, no doy consejo de inversión y puede subir, puede bajar o quedarse en lateral. Pero nos dice Quinten, de media, Bitcoin ha hecho el siguiente máximo después del halving a los 480 días. Y llevamos ya 117. Poco a poco, paso a paso, vamos a nuevos máximos. Yo creo que sí. Nos dice Bithartington que esto significaría noviembre o diciembre de 2024, estando en los 70.000 dólares con Bitcoin. Que si es verdad, lo vamos a celebrar por todo lo alto. Y este gráfico lo explica súper bien. Aquí tenemos los ciclos de 4 años. 2012, 2016, 2020 y 2024. Y fíjate el comportamiento que hasta ahora siempre ha sido el mismo. Tenemos aquí un máximo y otro máximo seguido. Máximo, máximo seguido. Máximo, 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 máximo. Todo igual. ¿Cuáles son las diferencias? Que en esta última ocasión llegamos rapidísimamente a ese punto máximo, a diferencia de momentos anteriores donde, ves que los cuadrados azules son más anchos, tardábamos más. ¿Qué nos está pasando ahora en cambio? Que este cuadrado de arriba es más ancho que estos de aquí. Es decir, al haber llegado más rápido al punto máximo 1 que en momentos anteriores, pues después del punto máximo 2, hasta llegar al suelo, hemos tardado más para que se iguale todo. Fíjate cómo en los agostos, agostos y casi agosto, principio de septiembre, es donde se clavaba el cuchillo y donde parece que se ha clavado ahora también, donde hemos llegado al mínimo. Por lo tanto, en principio todo sigue igual y si sigue todo igual, pues entre enero, octubre, pues tenemos que llegar al siguiente máximo. Crevan Egg, que va a ir genial todo con Bitcoin y predice 325.000 dólares para Bitcoin como máximo en el siguiente bullrun, en el siguiente rally, en el siguiente subidón. Michael Saylor se va más lejos y nos dice que Bitcoin en 2045 llegará a los 13 millones de dólares. Hay que esperar, pero es un buen mogollón. Y es que tenemos noticias super positivas en el programa de hoy. Por ejemplo esto, en el primer trimestre de 2024, 874 instituciones dijeron que tenían ETFs de Bitcoin. En el segundo trimestre ya son 1.008 instituciones. Tenemos datos por aquí también que nos hablan de 1950 fondos que han dicho que están por ahí metidos. Es decir, el interés institucional entrando a tope. Morgan Stanley, que tienen que sacar sus datos, están obligados, nos dicen que poseen 5,5 millones de acciones del ETF de BlackRock. También tenemos a los de Marathon, que han comprado 4.144 Bitcoin por la pequeña cifra de 249 millones de dólares y tienen ya 25.000 Bitcoin. Que aquí tenemos la lista de la gente que más Bitcoin tiene. Satoshi Nakamoto, que veíamos que pronto le pueden ganar el conjunto de todas las ETFs. Después Binance, BlackRock, Grayscale, MicroStrategy, Bitfinex, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno chino compitiendo como con las medallas olímpicas, Fidelity y Block One. Empieza la carrera de los autos locos, como te digo, Goldman Sachs, que revelaba que tenían esos ETFs. También el Banco Nacional Suizo nos dice que tiene acciones de MicroStrategy. Y el fondo este de Wisconsin se han comprado otros 15 millones de dólares del ETF también, en este caso de BlackRock. Dinero institucional entrando, pero luego también desarrollo y adopción. Metamask ha lanzado una tarjeta de débito, por lo tanto, en Europa de momento, como programa piloto, si eres elegible, ya podrías pedir tu tarjeta de débito, conectar tu Metamask y utilizarlo con algunos límites para tus pagos diarios. También nos dicen que las gentes de Apple van a permitir a terceros, abriendo el chip de los pagos, que desarrollen el tipo de tecnología Tap to Pay, o sea, para tocar el móvil y pagar, en este caso, con criptomonedas. Ha dicho el CEO de Circle que su USDC, su moneda estable, pronto estará en los iPhones para ser utilizada de esa forma. Y si quieres más de desarrollo y adopción, tenemos al hijo de Trump, Eric Trump, que nos decía que estaba a tope con criptomonedas, y vamos sabiendo ya un poco más de ese proyecto que está desarrollando, supuestamente para proporcionar independencia financiera y desafiar las normas bancarias tradicionales. La familia Trump forrándose con el mundo cripto, ahora nos cuentan que Donald Trump tiene más de un millón de dólares en Ethereum y se lleva unas comisiones de sus NFTs alucinantes. Cada vez vemos más dinero que gana Donald Trump y cada vez está más contento. Pero si quieres más noticias positivas, recuerda que vamos a tener las criptomonedas legales en Rusia en septiembre. Nos dicen ahora que están acelerando todo lo máximo posible, que sería el 19 de septiembre cuando pueden empezar esos acuerdos entre distintos países para hacer intercambios en lugar de dólar en criptomonedas. Y el Marty Party, que está empeñado en que no se da suficiente bombo a esta noticia, que va a suponer el pistoletazo de salida para el super mega subidón. Y si te preocupa que Bitcoin le vaya bien o le vaya mal, pues nos trae aquí Lark Davis, que el 96,2% del tiempo de existencia de Bitcoin ha sido una buena idea, ha estado en beneficios. De los últimos 5.109 días, Bitcoin ha estado en beneficios 4.915. Pero aún así, hay gente que tiene miedo. Estamos en el mercado ahora mismo en el 27. ¿Por qué? Entre otras cosas, por estos movimientos de criptomonedas hacia Coinbase del gobierno de los Estados Unidos. Muy inquietante. Seguimos con atención el desarrollo de esa noticia. También nos da miedo por el propio mundo fiat ahí fuera, por cómo la economía nos va a afectar. Recordar que se cumplían ayer 53 años de que Richard Nixon suspendiera el patrón del oro. Que el tío no solamente hacía eso y destrozaba la economía. Te podías comprar en ese momento una casa por 11.000 dólares. Buena suerte ahora con eso. Pero es que además el tío interrumpía el show Bonanza, que la gente estaba ahí tan tranquila viendo su película. Ay, cómo me gusta a mí esta serie. Y de repente el Nixon. Un momentico, solo para deciros que os voy a destrozar la economía. Hala, ya podéis volver a vuestro show. Y ellos, hala, a darle a la máquina de imprimir. También es posible que estés inquieto o inquieta y es normal, porque hay movimiento en las billeteras de MTGOX. Continúa esa redistribución de la que te hemos hablado en vídeos anteriores. Ethereum se comporta como Bitcoin, no consigue romper los 2.700. Y recordar, vídeos anteriores, que tenemos el agujerito, el gap por encima de nuestras cabezas, que nos tendría que llevar en algún punto a los 3.000. A ver si arranca el precio en spot, porque las ETFs desde luego se están comprando. Ayer, 11 millones de dólares se llevaban las ETFs en positivo para Ethereum. Las bolitas, no me las toques, rojas, verdes. ¿Cómo te enteras de qué está pasando ahí fuera en el mundo de las altcoins? Por supuesto con Dextools.io. Colaboradores de Fan on the Right, tienes el enlace en la descripción. Te enteras de los pares calientes, ganadores, perdedores. Creas tu propio token, la herramienta definitiva. De la que puedes aprender muchísimo más si te vienes con nosotros a Galicia, 13-14 de septiembre. Vamos a estar ahí, vamos a participar en diversos eventos. Grabaremos, por supuesto, nuestro vídeo resumen, haremos entrevistas. Únete a Coruña, 13-14 de septiembre de 2024. Con un poco de suerte estaremos celebrando ya ese subidón de cara al último trimestre del año. La semana que viene te cuento más cosas sobre entradas, seguramente con algún descuentillo o con algún sorteo. Así que, pendiente al CryptoNews del lunes. Si quieres una billetera fría, por supuesto también la de nuestros colaboradores, la de Trezor. Maravilloso. Vamos a hacer la semana que viene ya el vídeo dedicado sobre la sesión de expertos que tienen. Por si quieres un onboarding, por si lo quieres configurar con alguien al lado llevándote de la manica, pues te cuento la semana que viene cómo hacerlo. Enlace en la descripción. Si compras un Trezor con el enlace, colaboras con nosotros indirectamente. Muchísimas gracias. Cómo colaboran con nosotros partners como Cointracking. Muchas gracias. El mejor traqueador de porfolio. Por eso hablamos de ellos. Ténse el enlace en la descripción. Y te regalan un 10% de descuento. Que a lo mejor ahora mismo empiezas con la versión gratuita. No pasa nada. Si el día de mañana necesitas una versión de pago, que es posible por la cantidad de operaciones que acabamos haciendo, pues te llevarás en ese momento el 10% de descuento y colaboras también con nosotros. Muchísimas gracias. Igual que puedes colaborar validando con nosotros. Si tienes Cardano, Cardano, Nino, 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 Niano, pues te vienes al Fanon de Ride, al Pool Fanon. Porque hemos validado tres bloques de golpe. Que no sé por qué, pero siempre vamos así. De repente nada y de repente todo de golpe. ¡Hala! Veniros con nosotros a validar. Y te regalo por haber llegado al final del vídeo esta frase que me estoy repitiendo una y otra vez en la mollera. Sufrimos mucho por lo poco que nos falta y disfrutamos muy poco de lo mucho que tenemos. ¡Pómelo otra vez! Sufrimos mucho por lo poco que nos falta y disfrutamos muy poco de lo mucho que tenemos. Así que venga todo el mundo a disfrutar de lo mucho que tenemos. Que tenemos salud y que estamos viendo la luz. Como este gato de aquí. Ya lo veo, sí. Veo la luz al final del túnel. Veo el subidón después de tanto cristo invierno. O a lo mejor estás agotado o agotada como este de aquí. Y dice, muchacho, ¿pero te has muerto? Que me despiertes solo cuando Bitcoin esté en máximo histórico. No me despiertes. No, déjame seguir soñando. ¡Hala! Pues a seguir soñando. Pero si lo que quieres es seguir aprendiendo. Como por ejemplo, cómo hacer imágenes increíbles como esta. Elon Musk en un comete yéndose a la luna. Lo puedes hacer con inteligencia artificial. Te explicamos cómo en el vídeo de Grog 2. Que es una auténtica revolución. No te puedes perder nuestro canal de inteligencia artificial. Donde aprendes de todo esto de forma cómoda. Y riéndote un poquillo de vez en cuando. Pero si quieres seguir aprendiendo de criptomonedas. Pues no te pierdas los últimos vídeos. Llevamos ya 1.900 vídeos aquí en Cripto News. Y ya estamos preparando el siguiente. Con Rodrigo Arnedo, fan on the ride. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz. Criptomonedas a tope. Y lo mejor está por llegar. Adiós.